Yo prefiero hacerlo mañana, tanto que seguimos con el trabajo. Yo, por ejemplo, también tengo esta herramienta que tengo aquí, la estantería. Ahí está. Fija. No hay tres metros. La casa es... Esto es bueno. ¿Te acuerdas de esta que quedaba despasada? Sí, señor. Esta era buena. ¿Se puede vender en cuánto? Hicieron la línea para documentar que era en el centro. ¿Viste? Está en el centro exacto de esta parte. O sea, es el centro de la... Es una convención. Porque si no, uno como puede ser una máquina. Pero la gente debe ser siempre...